hola qué tal chicos cómo están hoy voy a jugar free fire con un invitado especial es mejor rg4 mejor crack a ver saluda bro hola cómo están a ver qué vamos a hacer hoy creamos el día de hoy vamos a jugar unas partiditas en una partidita en dúo a ver qué nos sacamos a ver cuántas 15 15 mínimo mínimo yo creo que no vamos a hacer unas 10 si tu ocho y yo dos por ahí algo también que les quería decir es que llevamos la sesión está el vídeo de mejor y su instagram para que lo vayan a apoyar demasiado crack porque pues si no me equivoco él responde bastante verdad y claro y él responde bastante así que aprovechen el bus y aquí abajo en la descripción está el vídeo que hicimos para su canal así que comencemos con el vídeo vamos a hacer la parte de atrás en los hangares pero no son hangares pero viene un pinche dúo que nos van a meter arrepiéntete hijo del diablo para atrás 3 días después está montado ahí loco tenía tenía todo para dispararme loco para subirme la mira para hacerme motes no tengo tiempo no no tengo no se puede no se puede no se puede noια valimos caca y se puede todo es todo es posible no A huevo, la concha de su mar Yo creo que retrocedamos, lobo Sí, porque nos están Metiendo una vergüenza No, espérate No, le reventí todo Este mal ¿Por qué en clasificatoria sí pego? ¿Y en PvP no? Eh Ay, bro, cuidado, cuidado, cuidado Voy contigo, voy contigo Ay, lo dejé un disparo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dímelo, les voy a robar En el primer piso de la casa Venga, espérate, crack Espérate, crack ¿Subieron? Sí, subieron Les voy a tirar papas Ok, piso uno Sube, sube, sube Dale, sube, sube Que no tengo, no tengo Ya lo rematé Llega nomás un crack Subimos No, deja agarrar el chaleco este ¿Y qué? Buena crack Luego bloqueamos con la scar De corta ¿What? Scar de corta distancia ¿What? Yo rushando con un scar ¿What? ¿Oh, what? Ese es el Isaac Que yo conozco David se ha preocupado tanto por mí Allá viene la garida, mira Ay, hola Hola Uy, no, ese hola me dio El lápiz este, hola, crack Con ya de tu madre No, ahora no está No, ahora no puedo conectarme ¿Cuántas paredes tienes, crack? Seis ¡Oh, ay! ¿Bro? ¿Cuál? ¿Y tú? Una El generador de paredes Es que yo tengo seis Pero son para mí O sea, si me entiendes Ah, ojo Quiero agarrar a más brutos Un cariño Un bruto dice Reagresivo Quiero, aquí hay gente enfrente ¡Son dos, son dos! Ahora he agachado en clasificatoria ¡Ojo! ¡Me espaldean! Los ratones Ahí, llegó otro nudo Llegó otro nudo Ok Lo comió a mi vida Ok, le reventa las patas Pusiste paredes Me puso padre Me juro, me juro Pero te agarro estos botiguenes Y me juro de oro De one Cúrate de one, crack Listo ¡Uy! No agarré lo Ah, sí lo agarré Crack, yo soy donato con el preciso Que salió a hacer Ojo Hasta donar no, loco Un jugador con... Ya sé Que se siente tener un primo Que es una verga Eh, pues... Bien, crack Eh, normal Yo sintiera envidia La verdad ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! Veneme, te cubierto, te cubierto Carita, carita, carita ¿Puedes venir con paredes? A ver, sí puedo, crack ¿Trae barret? No, no, no ¿Qué arma trae? Un Scar, creo ¿Y dónde está? Ok, lo veo Pero tumba su dúo, tumba su dúo Están pegando con un SKS O con un SBD De aquí de... No sé dónde Pero por aquí En la de... En la de... O sea, está en la izquierda Ya lo vi Ya lo vi en la de ahorita ¡Ah! ¡Qué moro! La cosa es que eso Con un cero ¡Ay! Aquella garita también No, loco Me quiero pasar A AIPA de ahora, crack Quiero demostrar Que también juego bien Con el... Yo juego PC, crack Vine... Vine a buscar un casco Pero recordé Que le reventé la cabeza Ah, bueno Yo vengo a buscar un chaleco Aquí sí vengo entre chalecos Ay, pendejo Y me muero, bro Ay, aquí hay un chaleco al 3 Yo tengo un chaleco al 4 Pero dañado Ay, hay paredes allá arriba En... 210 ¿Dónde? ¿Marcas? Digo, ¿algo de número? En la plataforma 300 Pero hay paredes en 210 Yo creo que podemos ir a la carroña Digo, a jugar estratégicamente Hizo uno Hizo dos Muértelo, muértelo Cuento otro Ay, el hack El hack El hack Eh... ¿Cuánto te costó? Me costó uno Es que se me olvidó lo que... Porque lo compré hace tiempo ya Para que lo pases Cofa Ya, ahorita te lo pases Pero después de terminar el video Porque ahorita Estamos en partida Y si me meto ahí La página no Ahorita te lo pases Mira, hay gente allá arriba ¿Viste? No Para nada Eh... Bueno, mira Ahí está también Ok Ya lo vi ¡Ah! ¿Y yo? ¡Bruno! ¡Me estoy pegando, man! ¿Por qué no? ¿Por qué no te pegas, hilo? Aquí, aquí abajo también ¿Para esto? ¿Para esto? Ok, aquí Yo solo quiero ver El mejor Mató a... El pulano en la cabeza Y se cayó La acrobacia no salió Como esperaba Y aquí viene por abajo No le pegué una nariz No conozco su idioma De mejor Ah, bueno, a ver A la cabeza Como siempre Y ahora me estoy curando Quieto Y... Y... Y ahora ahí me disparó No, son las cosas que me pasan a mí ¿Qué pasa? A ver Un chiste de abajo ¿Veis en la cabeza? ¿A un tiro? A un tiro, a un tiro, a un tiro Todo Lo dejo un tiro A un becho A una cosquilla Creo que voy a bajar Creo que voy a bajar Tome uno allá Vale, vale Bajemos Vamos, vamos Vamos, vamos Porque yo no lo tengo Un tiro ¡Páreme! ¡Rombo, pared! ¡Rombo, pared! ¡Rombo, pared! ¡Rombo, pared! No Me lo juntó Este Este en el chat ¿Qué es el cantero este? ¡Ah! ¡Ay, loco, le pegué, le pegué! ¡No, le pegué con la cosquilla esa conmigo! ¡Da un tiro, loco! ¡Avanza, avanza, avanza! Para yo reventar a la cabeza ¡Me lo quedaron! ¡Mucho! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Hizo, muerto uno! ¡Déjame al de abajo! ¡Uy! ¡Hizo uno! ¡Mucho, muerto otro! ¡Dónde aquí el diablo! ¡Déjame ya! ¡No, con paredes agachado y todo! ¡Me estoy viendo aquí de Superhacker! Si también en este video no soy hacker, pero si lo están viendo es porque lo están viendo, ¿no? A ver, los últimos a puño o cómo? Hasta nadie arriba en el techo Últimos a puño o cómo? No, no Bueno, avanza, avanza, avanza No, 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 se miren que son buenos No, no, no No, 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 vaya, no, vaya, no, vaya, espérate Me quiero hacer 10 kills, ¿me dejan? No ¿No se va a jugar? ¿No se va a jugar? Déjame, déjame, señor, lo voy a escribir otra Ahí está ¡Bum! ¡Qué buena partida nos sacamos! ¡Bum! Mira, loco, es que... Uy, no, loco, uff Más partidas así 53 puntos, más partidas así ¡20 kills! ¡No, no! ¡20 kills nos hicimos! ¡20! ¡Casi la mitad del mapa completo! ¡Qué guímpica partida, loco! Esto se merece... A ver, ¿cuántos likes se merece? ¡Se merece! ¡20.000 likes! ¿20.000 likes se merece? Por los 20 kills ¡1.000 likes por kill! ¡1.000 likes por kill, exacto, crack! Y si llega a los 30.000, ella te va a amar ¡A mejor le funciona! ¡A mejor le funciona! ¡Ojo! Y sí, pero ya la corté ¡Ah! ¡Ay, no! ¡F ahí, bro! A ver, pues bueno, ¿no? A ver, despídete mejor, loco ¡Pues... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbanse! ¡A ver! ¡Suscríbanse! ¡Dejen like! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! A ver, pues bueno, si quieren así mis partidas con Crash como mejor ¡Dejen tu like! ¡Que sea muy apoyado el video, loco! ¡20 kills nos hicimos! ¡Uf! ¡Reventamos ahí como unos duros! Así que pues vayan a ver el video que hacía abajo en la descripción Está el video de mejor Así que pues los veo con... Pero mucho y nos vemos en otro video ¡Adiós!